Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos realizar un regalo del padre o de la madre fácil y sencillo. El material que vamos a necesitar será pintura de manualidades color rosa, un rotulador negro permanente, dos botes de cristal lisos o uno, según cuántos regalos queramos hacer y un bastoncillo de algodón. Para empezar cogeremos la pintura rosa y mojaremos nuestro bastoncillo para ir realizando las pecas. Untaremos e iremos poniendo cada puntito en el bote, tantas como nos gusten. En el siguiente paso pasaremos a realizar los ojos y las pestañas con el rotulador permanente negro. Ya tenemos terminado nuestro primer bote, pasaremos a realizar el segundo. En esta ocasión solo necesitaremos el rotulador negro permanente y pintaremos a mano alzada el bigote y las gafas. Una vez que hayamos terminado con nuestros botes los dejaremos secar unos minutos para que se fije bien el rotulador y la pintura. Ya tenemos terminado nuestro regalo fácil y sencillo para el día del padre o de la madre.